Mira que hermosura La verdad que no he aprendido como hacerle zoom a un DJ a los Mopoken no se como hacerle zoom si alguien sabe como hacerle zoom Mira las figuras No se si se escuche pero hay un aire bastante fuerte Aquí estamos, bueno hasta aquí le voy a cortar el video porque les recomiendo que vengan a este lugar esta hermosisimo esta hermoso son piedras pero les la pasas super bien cuando vengan a tus niños si traes una mascota puedes traer tu perrito también es admitido por ustedes informo el presentador Bipolar hay una sorpresa es un desierto es el desierto pero mira esos árboles están hermosos amarillos mira ahí está ya no quiero bajar más abajo vine porque quise ver este árbol que está mira estos árboles estoy aquí a a la orilla de montaña guau que hermoso se mira es un desierto es un desierto es un desierto es un desierto y aquí está un río muy probable que sea un río oh mira aquellas cavernas aquellos huecos aquí estamos bajando y lo único que estoy bajando es para mirar este árbol que se mira muy guau 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 muy bonito guau guau ok agarro nuevamente estoy bajando aquí porque es algo hermoso mira ese árbol en el desierto pero hay una sorpresa mira lo que hay aquí guau 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 mira guau 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 Gracias por ver el video.